El economista Welvin Romero dio a conocer que las remesas en la actualidad están sosteniendo el consumo de los hogares, que significa el 75% del PIB como corriente de gasto, y que de continuar con el buen crecimiento de dichas remesas, éstas superarían la masa salarial del sector formal. Se está reafirmando la tendencia de que son las remesas las que están sosteniendo el consumo de los hogares. El consumo de los hogares significa el 75% del PIB como corriente de gasto. Es decir, lo que está sustentando el 75% de las compras en Nicaragua estaría siendo las remesas familiares. Y si la tendencia que estamos viendo al mes de marzo se mantiene, esto superaría con creces la masa salarial del sector formal de la economía. El año pasado el volumen de remesas representó arriba del 95% de la masa salarial. Ya hablando de 5 mil millones estaríamos hablando de que casi casi doblaría la cantidad de masa salarial los ingresos por remesas familiares. Según estadísticas, el principal país que más emite remesas es desde los Estados Unidos con 81%. Por origen ha habido un cambio estructural bastante, bastante importante. En el 2017 de Estados Unidos nos venía el 11% de las remesas, perdón, el 55% de las remesas llegaban de los Estados Unidos. De España el 10% y de Costa Rica el 20%. En este momento de Estados Unidos nos están llegando el 81% de las remesas, pasó de 51% al 81%. España se redujo a 6% y Costa Rica, que presenta la mayor reducción, se redujo de 20% a 8%. Nicaragua este primer trimestre registra en concepto de remesas un aumento del 61.3% en comparación al mismo periodo del año pasado, según el Banco Central. Noticias 12, Darlen Tellez.